Hola, soy nuevamente el profesor Pile Bostrópolo desde Catapulte Editores presentando otro truco de la enciclopedia de la inmadurez. En esta ocasión necesito una cabeza con pelo. De la página 21 el próximo truco es un peinado para la foto. ¿Estoy? ¿Estoy? ¿Estamos para la foto? ¿Estoy peinado para la foto? Bien, voy. ¿Bien? Bueno, el truco, lo más importante para entender este truco es comprender que mi pelo no es mi pelo. ¿Es el de la señorita, la colaboradora que está detrás mío? ¡Felicitaciones! Y recuerden que si quieren aprender los trucos pueden ir a la página 21 de la enciclopedia de la inmadurez.